Música Hola amigos que tal como están Les saluda CBR Multivideos para todos Aquí un nuevo video mas para nuestro canal En esta ocasión les traigo un truco Un pequeño truco para que te pueda salvar Digamos el momento Se trata de las llavecitas Que traen los nuevos celulares actuales Ya sea de gama alta o gama baja En este caso yo tengo aquí Es un J7 Prime Edición 2017 Y me vino con esta llavecita Como pueden ver el celular es tan plano Ya no se puede abrir Como los otros celulares que se hacía Entonces vienen con dos ranuras Uno para el SIM y otro para la tarjeta SD La memoria externa Que tu puedes expandir Entonces que pasa señores Si por cuestión del destino Se nos pierde esta llavecita Como podemos ver esta llavecita viene con este celular Esto es para extraer Como les vuelvo a repetir Que vale la redundancia Para sacar el SIM y la tarjeta SD Pero que pasa si nos pierde algún día Que pasa si nos arruina Entonces normalmente yo Que es lo que hago Ando con el manojo de llave Con el manojo de llave Lo pongo aquí en el llavero Y bueno para tenerlo mas seguro Pero si un día lo pierdo a mi llavero Entonces se pierde también Lo que es esta llavecita Que es muy esencial Para poder sacar y extraer la tarjeta SD Y lo que es el chip Bien amigos Esta llavecita funciona de la siguiente manera Como podemos ver La llavecita es una llavecita de punta redondeada No es muy puntiaguda No Es una punta muy redondeada Y nos sirve para esto Si podemos ver aquí amigos Nos sirve para sacar la tarjeta SIM De tu celular ¿Verdad? La sacamos con facilidad Y también nos sirve para sacar Lo que es la tarjeta De expresión interna En este caso En este caso no la tengo Y entonces es así Pero que pasa si se nos pierde Esta famosa llavecita Entonces si no tenemos esta llavecita Lo que podemos hacer es lo siguiente Tratar de conseguir Unos pendientes Unos aretes ¿Por qué unos pendientes? Hay unos aretes Unos pendientes Que no tienen la punta Demasiada fila No tienen la punta Con mucha punta Son puntas redondeadas Entonces Esos tipos de pendientes No sirven En este caso Les pongo un ejemplo Este es un marcador O un pincho Este pincho Tiene demasiada punta ¿Qué pasa? Si nosotros Hacemos Intentamos abrir con un pincho Así podemos malograr El sistema que está adentro El sistema de rebote Que tiene Que está compuesto Por unos resorditos Entonces al momento De hacer así Malogramos Y ya la arruinamos A nuestro celular Para no cometer esto Buscamos El más adecuado Una puntita Que sea redondeada Para poder Hacerlo con seguridad Y tener Una llave así Para poder emplearle como llave Entonces aprieto Y saco ¿Verdad? Igualmente Hago con una tarjeta así Aprieto Y lo vuelvo a sacar Entonces amigos Si se nos pierde por A o B La llavecita esta Lo podemos reemplazar Con aretes Que sean de punta No muy puntiaguda Que sean puntas redondas ¿No? Puedes prestarte de tu novia Puedes prestarte de tu amiga O de tu enamorada O también Ya que es la moda De los que los hombres También usan arete Entonces puedes utilizar Tu propio arete Para tu propia llave Y amigos Espero que les haya gustado Este video No se olviden compartir Compártanle a la persona Que de repente Necesita ¿No? En este caso A las personas mayores En este caso Necesitan A veces no saben cómo Manero su celular Entonces Si se les pierde Esta famosa llavecita ¿No? Entonces compartanlo Enseñalos Y les invito A que se suscriban Gracias por vernos Y nos vemos En un próximo video